Proceso de las ventas Paso 1. Prospección al cliente Consiste en que el vendedor debe recabar toda la información posible acerca de la identificación del cliente, dónde se ubica. Es importante que el vendedor tenga lo que se llama el ADN del vendedor, que es actitud, necesidad y deseo. De tal manera que el cliente sea el objeto central del estudio de parte de ese vendedor, que conozca el ABC de las necesidades de ese cliente, que conozca los gustos, las preferencias, los hábitos de compra. Es decir, que se arme un primer mapa de las variables sobre cuál es el prospecto, cuál cliente potencial promete ser un cliente efectivo para la empresa como tal. Paso 2. Preparar la visita ¿Cuáles son los objetivos cuantitativos? Como producto nuevo, si es que está entrando en el mercado, o producto consolidado que está imponiéndose en el mercado. Es importante en esta preparación de la visita, de que el vendedor haga toda una especie también de mapa de posibles estrategias a la hora de contactar con el cliente. En esas estrategias se utilizarán en una fase posterior que se llama la argumentación, a fin de que él pueda manejar las potenciales objeciones o aspectos que el cliente no esté de acuerdo con el producto o servicio que se esté ofreciendo. Y de tal manera que al preparar la visita, el vendedor tenga bien preparado cómo se va a enfrentar a ese cliente, a esa potencial cliente, a tratar de cautivarlo y tenerlo como parte de esa familia de la empresa. Paso 3. Contactar al cliente Es muy importante esta fase en razón de dos objetivos que debe tener. Uno es generar la atención del potencial cliente y la otra es generar el entusiasmo en él para que pueda adquirir el bien o el servicio. Hoy en día las tecnologías nos ofrecen un abanico de posibilidades para que usted contacte con el cliente. Las tecnologías nos habilitan el acercarnos al cliente en tiempo real. De tal manera que también esto es un aspecto importante que se debe diseñar algún mecanismo que sea atractivo para que el cliente pueda ser seducido en esta fase de contacto y pueda generar ese vínculo con el potencial vendedor. Paso 4. Indagación de la necesidad de la clientela Este paso es importante porque viene a ser un insumo que maneja el vendedor acerca de la fuente primaria que sería el cliente potencial, de las necesidades latentes o futuras que tiene este cliente y que sirven para la argumentación, la fase posterior. Se dice hoy la doctrina de que el buen vendedor habla menos y escucha más. De tal manera que se deben hacer preguntas abiertas para conocer la opinión del cliente acerca de las necesidades que él tiene en el momento y que eso sirve de insumo a la hora de la argumentación en el proceso de ventas como tal. Paso 5. Argumentación al cliente Esto es muy importante porque es el vínculo por el cual el cliente se puede sentir atraído en el proceso de la venta como tal. Acá lo que se trata es de dar argumentos que generen un comportamiento que sea el que espera el vendedor del departamento o la empresa que se trata. Usualmente se utiliza un modelo que se llama el modelo AIDA que significa en sus siglas el acróstico, la A que hay que atraer la atención, la I significa el interés que hay que cautivarlo al potencial cliente, hay que generar la D de deseo y la más importante es generar la acción que es el acuerdo de los I en el proceso de venta. Si estoy de acuerdo a ese precio, si estoy de acuerdo con ese producto y esas condiciones. Ese es uno de los grandes objetivos que se traza toda la empresa para generar un flujo de caja y liquidez que es que hayan acuerdos de los I, que el producto si es aceptable y a ese precio si lo adquiere el cliente potencial. Paso 6. Objeciones de la persona cliente. Es una fase que hay que saberla manejar con mucha inteligencia. Toda vez que el cliente, a veces para evadir o no realizar una compra, pone una serie de objeciones. Como no tengo tiempo, es muy caro, no hay crédito, no tengo condiciones. Se supone que en la fase 2, cuando era preparar la visita, el vendedor tuvo que haber previsto algunas de estas posibilidades de objeciones. Cuando, por ejemplo, se nos dice que es muy caro el producto, hay que resaltar la calidad del producto. Hay que hacerle ver a ese cliente potencial que está llevándose una marca de prestigio, una marca que tiene respaldo. Cuando se habla de que no tiene tiempo, el vendedor tiene que decir, bueno, yo lo visito, voy a su negocio, saquemos una tarde de café, una mañana de café. Cuando se dice muy caro, el vendedor debe tener alguna capacidad de decisión para decir, mire, señor, le manejamos una cartera de crédito. Es decir, en otras palabras, que toda objeción debería tener una respuesta como parte de la estrategia de la venta, para que el potencial cliente sienta que tiene las facilidades para adquirir el producto. Dice la doctrina que cuando hay objeciones es que el cliente nos está poniendo atención y tenemos que utilizar entonces la teoría de los refuerzos positivos. Escuchar alguna palabra importante que sea parte de ese argumento de objeción, retomarla como argumento, diciéndole, sí, señor, cliente, usted tiene razón en esto, pero, y ahí usted mete el agregado o el factor por el cual va a manejar esa objeción. Y esa objeción generalmente se vuelve un aliado en la venta, cuando usted la sabe manejar con prontitud y con el ABC del producto o servicio que usted maneja o ofrece al cliente. Una vez que el vendedor ha manejado las objeciones en la fase anterior, el objetivo central de todo vendedor es generar el acuerdo de los sí, que es el cierre de la venta como tal. Las empresas se hacen para vender productos o servicios que satisfagan necesidades y el vendedor es aquel encargado de materializar ese gran objetivo, la razón de ser de las empresas. De tal manera que el cierre de la venta es muy importante porque estamos generando una relación de un nuevo cliente que se suma a la cartera o fortaleciendo un vínculo con un cliente ya que es no potencial, sino un cliente real. Este es el aspecto esencial del proceso de ventas, el acuerdo de los sí. El cierre debe ser un cierre amigable, un cierre de felicidad para ambas partes porque cada uno llena sus expectativas como tal. Paso 8. Postventa. Esta fase es muy importante porque se genera un vínculo de largo plazo entre el vendedor y el cliente como tal. Es acercar a ese cliente a ser parte de la familia, de la empresa. ¿Cómo es que se genera eso? Bueno, puede ser a través de una asesoría del producto o el servicio que se está vendiendo. Puede ser a través de cursos donde el cliente suba las habilidades en el manejo de la maquinaria o el producto que está comprando. Es decir, es hacer aquella llamada para darle la continuidad al proceso de ventas y que el cliente sienta que no es un número más, sino que hay una relación de persona a persona. De que esa parte emocional y afectiva es un vínculo que va a generar con la empresa a futuro y se va a cementar en el largo plazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!